En este mismo asunto, gremios universitarios y los sindicatos de la Universidad de Panamá se unieron a las protestas de los docentes por el alto costo del combustible. Vamos con un informe que más temprano preparó nuestra compañera Elizabeth Pérez. Adelante. Durante varias horas, grupos estudiantiles y sindicatos, docentes y administrativos de la Universidad de Panamá cerraron la vía transísmica. Según Ezequiel Batista, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional, han presentado propuestas de hasta 29 puntos al gobierno nacional para llegar a un acuerdo. Sin embargo, no han recibido respuestas desde hace dos meses. Le hemos mandado diferentes notas, llamados al Ministerio de Educación, al gobierno de la presidencia y todo. Hemos presentado propuestas, 29 propuestas, tenemos una lista en la cual estamos para pedir soluciones, pero todavía ninguna respuesta ha sido clara. La lucha empezó desde hace meses, pero vamos a seguir manteniendo en las calles porque necesitamos una respuesta concreta. Grupos estudiantiles manifestaron su apoyo a los docentes de las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Chiriquí, que exigen se detenga el costo del combustible y canasta básica. Como en Veraguas, en provincias centrales, en Colón, la respuesta a la exigencia de pan y paz de la población panameña ha sido gases lacrimógenos y represión por parte del actual gobierno. Por lo que vemos la necesidad de sumarnos a la lucha social. La lucha que empezaron los docentes, pescadores, obreros, etcétera, no puede ser indiferente al movimiento estudiantil. Y por eso entendemos que debemos actuar en rechazo de las políticas económicas neoliberales del PRD, que solo causan miseria al pueblo panameño. Medidas como el aumento exacerbado del precio del combustible. Las organizaciones de la Universidad de Panamá han indicado que seguirán en las calles hasta que el gobierno brinde respuestas a sus peticiones. Con cámara de Jonathan Osorio, Elizabeth Pérez, Next Noticias. ¡Gracias!